El día de hoy mis suscriptores me han retado a hacer diferentes cosas en Minecraft Eso sí, he seleccionado los mejores retos que me había encontrado por mi Discord Así que espero que hayan salido super buenos Mine nos reta picar diamantes sin tener un pico de hierro ¡Ah, qué difícil! Me voy a vivir aquí con mi pico de madera, así que bueno, vamos a picar Bueno, se nota que se tarda bastante a picar con un pico de madera comparado con uno de diamante Pero bueno, yo todavía estoy aquí picando mi survival Creo que podemos encontrar diamante A ver si tenemos la suerte ¿Vale? ¡Madre mía, cuánto se tarda en picar con el pico de madera! ¡Qué pereza, bro! ¡Qué pereza, joder! ¿Cuánto granito hay aquí, tío? Que yo no quiero casas de granito, por favor Voy a poner aquí una antorcha que no veo nada ¡Por favor, diamante, diamante! ¡Ah, ah, 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 diamante! ¡Madre mía, qué suerte tengo, qué suerte tengo! Bueno, pues vamos a picarlo con el pico de madera Yo confío en que me lo va a dar Yo confío Bueno, pues creo que hemos completado este reto, ¿no? Hemos picado diamantes sin tener un pico de hierro Somos asombrosos Alpapa XD Te reto a caminar ¡Completado! ¡Oh, yeah! I'm gonna cry Nos reta a hacer el water drop desde la capa más alta hasta la más baja Para ellos hemos metido a Minecraft 1.18 que la altura máxima, como podéis ver, como podéis ver a la izquierda, es de 320 bloques hasta la capa menos 67 Así que, uff, uff, uff Primer intento ¡Primero intento! Uff, 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 uff Uff, 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 uff ¡Reto completado! XD nos reta a... ¡Reto completado! El señorito Foxkun nos reta decirle a Unichan guapardo a Foxkun. ¡Unichan! ¡Reto completado! Adel que hoy va en 2022 nos reta a Minecraft, pero solo puedo picar piedra con la mano. Así que vamos a picar piedra con la mano. Pues nada, reto completado chicos, reto completado. Reto completadísimo, vamos. ¡Samu nos reta a llenar un bioma entero con bloques de oro! ¡Uf! ¡Qué difícil! Creo que este reto es el reto más complicado que me han retado, la verdad. A ver... ¡Uf! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! Les digo, es que haces volando, tío. Pues nada, me apetece a volar y tal, chicos, sin más. Replace... Gold Block. ¡Ay, mi casa! Está todo hecho de oro. Bueno, chicos, después de robarle todo el oro a la TAM, la verdad es que vemos por aquí que tenemos, pues, muchísimo. Pero bueno, aún así hay que seguir robando oro a la TAM y demás. Porque, claro, si no, esto, mirad, es que veo demasiado poco oro, ¿eh? Por aquí, o sea, además, estos árboles de oro no me gustan. La casa esta de oro tampoco me gusta. El castillo de este oro tampoco me gusta. No, no, hay que... No, no, hay más oro, más oro, más oro, más oro. ¡Reto completado! ¡Volvete ardiendo, reta! ¡A ganar tres partidas de Skyward solo usando un palo de arma! Pero puedes usar armadura y todo eso, pero de arma solo un palo. Bueno, por ahí me he metido al servidor de Hydra Craft, que tenéis la peli como se ve en la descripción. Y bueno, me voy a meter una partida aleatoria y a intentar realizar estos retos, que la verdad es un poco bastante difícil. A ver, sí, no puedo usar armadura, pero solo un palo, vale. Bueno, palo o un puño, ¿no? Bueno, a ver, espérate, a ver si consigo aquí madera y me hago un... No me lo puedo creer, que no tengo madera suficiente, tío. O un palo. Vale, 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 segundo intento, segundo intento. Esta vez, esta vez voy totalmente en serio, ¿eh? Esta vez voy totalmente en serio. Pero ya me están viniendo, no me lo puedo creer. ¡Ay! ¡Un corazón! ¡Un corazón! ¡Un corazón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uf! ¡No! ¡No, tío! ¡Es que no le puedo tirar! ¡Si se engancha en la escalera, ¿cómo le tiro? Vale, no tengo palo, pero bueno, con el puño también sirve, ¿no? ¡Eh! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Madre mía, qué combo le he pegado, eh! ¡No! ¡Me los cargué a los dos! ¡Me los cargué a los dos! Nada, paso a este reto. ¡Te lo completé! ¡Alguno es Rita! ¡Hacer Goodbridge durante una partida entera! Me he vuelto a meter aquí al Cerverde de la Craft, eh... A una partidita. La verdad es que no sé muy bien lo que es Goodbridge, pero bueno, voy a hacer puentes sin... O sea, muy rápido y sin apenas shiftear, a ver si... Bueno, supongo que será eso. Hacer Goodbridge sería como... ¿No? Es que no sé, no sé lo que es Goodbridge. Demasiado, demasiado ser... ¡Ah! Me ha tirado, ¿será? ¡Qué! ¡La tiré, el vecino! Increíble lo que acaba de pasar. Increíble. Bueno, pues fallé el reto. El señor Briggs nos reta a matar el Ender Dragon con los puños. Muy fácil, amigo. No has visto qué puños tengo, eh. Esto lo tenemos. Le pegamos. Le pendillamos. Le pegamos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Si es que con estos puños te reviento, amigo! ¡Venga! ¡Lluvia XP! A ver hasta qué nivel llegamos. Tic, 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 tic. Tic, 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 tic. Nivel 60, increíble, pasa Minecraft Mira el huevo Reto completadísimo El señor Tony Tiard Y Pivo nos retarán en encontrar Diamantes en menos de un minuto y tres Así que vamos a tener dos minutos Para encontrar diamantes Voy a poner el cronómetro con mi móvil Samsung A31e, un móvil de calidad Súper extremadamente buena Supera la calidad del iPhone 13 Y bueno, si queréis comprarlo tenéis el link En la descripción Vale, pues he bajado aquí a la capa Bueno, 11 En mi survival hosteado porkiahora.eu Así que bueno, voy a darle dos minutillos Iniciar, vale, ya Ahí se encuentra diamantes, dos minutos, dos minutos Espirran, espirran Vamos a picar así Vamos a picar en F5, en plan He picado para abajo y estoy picando recto Como podéis ver, bueno, ahora ya no podéis ver Pero como no encuentro diamantes voy a quedar mal delante de todos mis suscriptores Todos mis suscriptores y no suscriptores Que bueno, que hay un 70% de personas que ven mis vídeos que no están suscritas Que se van a suscribir y van a activar la campanita ahora mismo Y van a... ¡Sí! 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 ¡Hostia! Con diamante y hierro ¡What the fuck! ¡Reto completado! Bueno, voy a saludar a las personas que comentaron en mi anterior vídeo El de Minecraft Manhot Pero si en suscriptores me intentan matar Si queréis saludaros en el próximo vídeo es comentarme en este vídeo cualquier cosa Así que bueno, un saludo a Surikato, a Rowex, a Kurenai, a Neemias, a un poco de noni A Foxconn, a Kevin, a Sasuke, a Masklin, a Feniax, a Music, a Don Javi, a Infested Whale, a Ser Masklin y a Omega Omega ¡Maker!